Me harás conocer el camino de la vida saciándome de gozo en tu presencia de felicidad eterna a tu derecha. Salmo 16, 11. El Señor nos muestra el camino de la vida y de verdad el camino de la vida nos llena de gozo porque su presencia es nuestra alegría y siempre caminando de la mano de Él, Él va adelante de nosotros y nosotros detrás de Él. Él es el gozo eterno porque recuerde que el fruto del Espíritu Santo es gozo y ese gozo que nadie no lo puede robar. Aún las circunstancias tan difíciles, te cuento que he experimentado momentos de gozo de verdad eternos donde a veces siento que desfallezco, siento el gozo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y Él es el que nos sostiene. Por eso, si estás ahorita en tristeza, en desamor, en no sé, en qué andas, yo te invito para que le digas, Espíritu Santo, lléname de tu gozo, dame más de tu gozo porque el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida. Por eso no temeremos nada, sino confiaremos que el Señor camina con nosotros y nos ha dado su Espíritu que es el gozo eterno. Sea que muramos o vivamos, Él es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Hablaba con mi esposo estos días y declaramos y decimos que tengo que seguir caminando y Él dice que tiene que volver a casa con Papá Dios y que se haga la voluntad de Dios pero que no permita que perdamos el gozo los que estamos aquí. Así que familia y familia de la iglesia, sigamos caminando en medio del gozo y en medio de la presencia del Señor, porque si hay presencia, hay gozo. Se pierde el gozo cuando no hay presencia, pero se adquiere mucho gozo y mucho poder por medio de su presencia. Así que oremos. Señor, te damos gracias en este día. Muchas gracias, es todopoderoso porque tú nos muestras el camino de la vida saciándonos de tu gozo en medio de tu presencia y nos llenas de felicidad eterna a tu derecha, Señor. Hoy podemos, Señor, decir que caminamos bajo las sendas de justicia. Gracias, Señor, porque tú guías nuestros pasos, Señor, y tú eres la lámpara que ilumina nuestro camino dándonos gozo y presencia. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no hay gozo. Así que presencia de Dios llena e inunda cada hogar y cada corazón y cada familia que me está escuchando, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. El gozo lo tienes en tus manos. Un feliz miércoles. 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 Gracias.